Hola, un directo, qué ilusión me hace este directo. Bueno, pues la verdad que la mayoría de las veces me invitan a los directos, así que yo suelo estar muy tranquilo con el tema técnico, pero hoy me apetecía invitar a charlar un ratito a Healing Danny y su contenido creo que es revelador y siento que lleva trabajando el despertar durante muchísimo tiempo, así que hoy vamos a tenerla por aquí. Me he hecho una lista de... he hecho los deberes y todo, he estado haciendo una lista de preguntas porque quiero que me aclare que tiene un montón de cositas que para mí son muy nuevas, así que vamos a ver si está por aquí y le vamos a dar la bienvenida. Antes de nada, gracias a la gente que va entrando. A ver... ¡Hola, Tony! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tony? Bien, chévere, feliz de estar aquí compartiendo con tu audiencia, con la gente linda y por supuesto de estos temas que a mí me apasionan y bueno, ahorita me estaba llegando mucha información y decís, qué bueno que vamos a ir live y que esta conversación pues tome el rumbo que tenga que tomar. Exacto, no le puse el título al live porque a mí me encanta fluir, me encanta sentir lo que mi corazón me va guiando. En estos últimos días desde que aceptaste la invitación, que gracias por estar aquí, he estado bicheando más los live, bicheando más porque hay muchísimas cosas. Yo vengo más de la parte científica, es verdad que la parte mística me apasiona con diferentes maestros, pero tú tienes terminología que me quedó fuera de juego como activación de ADN, que ya entraremos luego, como limpieza de auras. Todo me resuena porque evidentemente somos energía y muchas veces tenemos bloqueos, pero entraremos ahí después. Antes de empezar, Dani, tú sabes que mi canal en YouTube básicamente está muy regido sobre todo lo que intento que la gente cambie su energía a través de la meditación. La pregunta inicial, que no podía ser otra, es ¿meditas? Claro. Bueno, yo creo que la práctica como tal, lo que pasa es que con la práctica, con el ser consistente, digamos, uno aprende en la meditación a estar, a vivir en estado meditativo. Es decir, en ese estado presente, en ese estado de awareness, de observar la realidad no desde el automático, sino con presencia. Entonces, por supuesto que hay muchos momentos en el día en los que me pierdo y hay momentos en los que me siento meditar, pero por lo menos a mí el tema de la meditación es más cuando saco a mi perro, Pepe, que lo saco dos veces al día, y es mi momento de conexión absoluta y es una cosa muy loca porque de repente en la mañana salgo y hago mis mantras y observo la naturaleza y es como que me abstraigo de esta realidad y es como que... Y hoy me pasó. Es como la percepción de sí mismo a través de mí, sabiendo que es la única cosa que existe, es entrar en la unidad. Entonces, creo que algo que tenemos que buscar con la meditación es justamente habitar en ese estado meditativo que es posible y eso puede ser a través de múltiples tipos de meditación. Total, total. Es verdad que yo siempre incito a la gente a que viva en estado meditativo. La meditación es un momento de trance perfecto, donde tus ondas cerebrales y tu corazón entran en un orden muy bonito, pero lo ideal es lo que tú y creo que yo también es estar más en presencia, sentir tu corazón, observarte, cómo la vida, decías, cómo te coge, ¿no? Y te saca del centro y dices, ala, vuelve, párate, ¿no? Es Maribel. Y por lo que yo también decías, el tipo de meditación que practicas es de mantra, ¿no? Repetir y entrar en ese estado de trance. Sí, yo tengo unas, que son más como unos, es como que cada día que me levanto, hago como una reafirmación de la misión que tengo en esta encarnación, porque la tengo tan clara, tengo tan clara la memoria de lo que vine a hacer acá, de por qué estoy acá, de cuál es mi propósito, que es como, es servicio, básicamente, ¿no? Entonces, es reafirmar, es reconocer primero la unión con la Madre Tierra, es con el agradecer a los elementales, el después unirme en conciencia con el Padre, Madre Dios, para que mi yo superior, digamos, rija mis palabras, mis acciones, mis pensamientos durante el día. Y luego termino con las frases del yo soy, yo soy la luz viva, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la única presencia, que ahí es cuando empiezo en el yo soy, cuando empiezo a integrar eso, y es como que realmente sientes esa unidad, sientes esa presencia divina, esa individualización de Dios que somos, la sientes en ese momento, estás presente ante ellos. Maravilloso, Maravilloso, Dani. Una pregunta así un poquito más difícil para alguien que está empezando en este trascender, en este intentar no despertar, porque yo no creo que estemos dormidos o despiertos, sino cada uno tiene su camino, cada uno tiene su evolución. Pero sí es verdad que yo me he dado cuenta y he vivido una transformación brutal en los últimos años, pero hay gente como que se queda atascada, ¿no? Se queda como viendo y repitiendo una serie de patrones similares en tu camino, que considero que es muy largo para llegar a donde estás y por todos los diferentes maestros que has ido trabajando. ¿Qué le dirías a alguien que está trabajando en sí mismo para trascender, pero que se siente como atascado, ¿no? En determinadas áreas, puede ser en el amor, en la carencia, en cualquier tipo de área de la vida. Me estoy riendo porque yo cada vez que voy a tener un live nunca preparo nada, nunca sé el tema de lo que voy a hablar. Y en el día de hoy, porque he tenido varias consultas privadas con personas que están en la situación en la que tú estás planteando ahorita, yo dije, aquí hay que hacer algo, aquí seguramente hay que hablar de esto, nada de risa como la divinidad y el campo quantum confabulan siempre para que eso suceda. Y gracias por hacer la pregunta porque creo que es importante. Ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos en un punto energético a nivel del proceso de ascensión. Ascensión quiere decir expansión a la siguiente octava de frecuencia, a nivel frecuencial. El planeta está en este proceso de expansión y por ende nosotros, la humanidad que somos parte del planeta, estamos en ese proceso también. Pero mientras más nos estamos acercando en este proceso de energéticamente tener una frecuencia muy elevada en la que no habíamos habitado antes, nunca habíamos habitado en una frecuencia en la que estamos ahorita. Suceden varias cosas. La dualidad, digamos, empieza a, así como hay mucha elevación de conciencia, también la densa se pone más densa, ¿ok? Entonces hay como una, está habiendo como una separación de líneas de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eso hace que se detonen muchos procesos en las personas. Porque el ascender requiere que tú cambies, requiere que te atrevas a cambiar. Y tú lo sabes, yo lo sé porque vi tu historia, que es una decisión, es una decisión. Porque ante una situación, muchas personas, digamos, van a tomar decisiones distintas. Hay personas que se van a victimizar, hay personas que van a seguir siéndole leales al rencor, a la rabia, a la historia familiar, y hay personas que van a decidir no definir su futuro en lo que fue su pasado, ¿ya? Y es una decisión. Y esto, en una de las últimas consultas que he tenido también, que ha sido como algo repetitivo, ¿no? Llegamos a lo mismo. Este, ¿cómo salgo? ¿Cómo cambio? Porque no veo la luz. Y yo le digo, es que hay que tomar, y hablo de manera muy dura quizás, para una persona que está en esa situación, pero creo que estamos en una energía que va a hacer que soporte esto que yo les estoy diciendo, que es, nadie te va a venir a rescatar, nadie te va a venir a sacar de esa oscuridad en la que estás, de esa pesadez. Entonces, necesitas utilizar el perdón para dejar ir, no por la historia, no por las otras personas, es para ti, es para soltar esa ancla, para soltar ese rencor. Necesitas gratitud, empezar a agradecer todos los días todo lo que te rodea, el que se sientan bien las sábanas, el que tengas un techo, el que tengas agua caliente para bañarte, el que tengas alimento, agradecer constantemente. Y luego, tenemos que empezar a monitorear a la autoobservación, observar nuestros pensamientos, porque de las emociones bajas, de las emociones son las que pulsan los pensamientos. Si nos sentimos mal, vamos a tener pensamientos negativos. Pero si somos observadores de nosotros mismos y estamos observando la historia que se está formando en nuestra cabeza, podemos conscientemente cambiarlo. Pero ¿cómo lo cambio, Daniela? ¿Cómo te cambias la ropa cuando no te gusta? Si estás teniendo un pensamiento de que no puedes, empieza a pensar, sí puedo, todo es posible, yo soy luz, yo sí lo puedo hacer. De esa manera, acostumbras a la mente egoica a ponerse de un segundo plano, que es lo que está haciendo, es darte esa información para protegerte, y empiezas tú a dirigir la narrativa, empiezas tú a generar esas nuevas conexiones neuronales que te van a llevar a una frecuencia más elevada, y que posteriormente, por estar en una frecuencia más elevada, vas a tener una perspectiva más elevada, que te va a hacer percibir las sincronicidades y las oportunidades, que no puedes percibir en una densidad tan baja. Y añadiría, Dani, si me permite, seguir rompiendo limitaciones, esas cajas de creación que tenemos tan arraigadas, cuando literalmente cambiamos nuestra identidad es porque nos permitimos subir a otro nivel y decir, madre mía, ¿dónde estaba? Estaba engañadísimo, ¿no? Y esos pasos que dices para mí son como mi grial agradecer y gracias. Si has hecho alguna de mis meditaciones, que te recomiendo. El gracias es mi mantra. Así que sí, sí es verdad que hay mucha gente que necesita... También entender que tiene una divinidad dentro muy grande y un don, y rendirse el don muchas veces hasta que no aceptas y decides que realmente vienes aquí a hacer algo grande, cuando ya lo decides, como tú bien dices, puedes empezar a entrar en sitios desconocidos, en la incertidumbre y ir trascendiendo. Dani, yo hay muchos temas que traigo aquí en mi libreta hoy, pero hay otro que... Para mí, como tú bien decías, el sentir, el observar, la auto-observación es primordial, pero para mí algo que ha ido cambiando mi ser es mi corazón, ¿no? Es verdad que en mi día a día ese estado meditativo que decíamos me lo llevo a... Que qué sé, si estoy lavando los platos, si estoy en una reunión, si estoy conduciendo, me voy a mi corazón. Y es que lo inflo como una florecilla, le empiezo a echar muchísimo amor, muchísima gratitud, compasión, y lo voy notando que literalmente ha cambiado mi perspectiva de vida, de cómo veo el mundo, he frenado mi corazón, le dice al cerebro, todo está bien. ¿Qué me dirías sobre el poder del corazón? Bueno, el campo electromagnético del corazón es más grande que el del cerebro. Entonces, nosotros, y eso es algo muy bonito y muy cierto lo que tenemos que empezar a hacer también, que es pasar justamente el control de mando de la mente hacia el corazón. Y eso pasa por empezar a reconocer la voz de la intuición, la voz del alma, ¿no? Cuando tú empiezas a operar desde la energía del corazón, y la energía... Hay algo que explico yo cuando hago la limpieza de aura, que es... El corazón nuestro es, frecuencialmente, cada chakra tiene la frecuencia de cada dimensión. Entonces, el primer chakra es la primera dimensión, el segundo chakra es la segunda dimensión, tercera, tercera dimensión. Y el cuarto chakra es la frecuencia de la cuarta dimensión. Y es el puente hacia nuestros chakras superiores, chakras femeninos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchos iones de tiempo con el chakra del corazón bloqueado. Y por eso, por tener el chakra del corazón bloqueado, es que caímos en la rueda de reencarnación, en el olvido de lo que somos, en el olvido de nuestra divinidad. ¿Por qué? Porque no queríamos sentir, cuando empezamos a utilizar la energía vital que recibimos en alineación con el miedo en vez de con el amor, empezamos a tener, por ley de causa y efecto, situaciones que generaban miedo, que generaban dolor, dijimos, a nivel de civilización, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir esto, y empezamos a cerrar. Eso nos ancla en la frecuencia de los chakras bajos, en la frecuencia masculina, cerramos el paso a la frecuencia femenina que entra por el corazón y hubo un desbalance. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Que estamos nuevamente abriendo y esta energía está proporcionándonos la oportunidad de activar la frecuencia del chakra del corazón y de permitir que el sagrado femenino vuelva a balancearse con el sagrado femenino, ¿ok? Permitiéndonos también activar nuestros chakras superiores, nuestras frecuencias más elevadas. Entonces, cuando nosotros dejamos de, los tres chakras inferiores, digamos, están basados por también la mente egoica, porque son los que nos anclan a la tercera dimensión y la mente ego, el ego, la única función que tiene es darte una identidad individual para que puedas tener una experiencia en la tercera dimensión y quieres salvaguardar esa identidad. Pero entonces, el alma entiende que eres mucho más que tu ego y eres mucho más que esa identidad individual y empiezas entonces a susurrarte a través también de las emociones, del sentir. Quizás esas dimensiones más elevadas no las puedes ver con tus ojos físicos, pero las puedes sentir. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, que las frecuencias están dándonos oportunidades para dejar de pensar, salir de la mente y entrar en el sentir que te está diciendo tu voz del alma. Esa voz que es sabia, esa voz que te dice que sí puedes. No la del ego que te está poniendo todo el tiempo limitaciones, que te está diciendo cuidado y que te está diciendo que no puedes o que te está trayendo información y tramos del pasado para proyectarlos al futuro. El alma te dice, sí puedes, dale. Y te empuja a sitios incómodos. Entonces, es importantísimo ahorita empezar a hacer, y ese ejercicio de visualización, de llevar luz de repente al chakra del corazón, de sentir el corazón, en vez de pasar de la visualización al sentir esa presión en el pecho y ver cómo esa luz se empieza a expandir. Eso es activar el chakra del corazón. Eso es empezar a vibrar todo tu campo electromagnético en una frecuencia más elevada. Así es, maravilloso, Dani. Yo siempre digo que en los tres centros inferiores, en los chakras inferiores, vivís en supervivencia, ¿no? Vives en ese modo de corre, huida y lucha. Y cuando pasas al cuarto hacia arriba, empiezas realmente a ver la vida como es. Otra cosa que también me apasiona es que, y nos vamos un poquito más a la física cuántica, somos, cada uno ve la vida no como es, sino como la percibe y como la interpreta desde dentro, ¿no? Y el Toni de ahora no ve para nada las oportunidades que ve ahora, el amor que ve ahora, la compasión que ve ahora, la gratitud que ve ahora, como la veía hace cinco años o hace diez años, cuando empecé en esto, hace mucho, que era, vivíamos en ese corre, 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 que te pillo y si te sentabas cinco minutos te incomodabas, ¿no? Que es lo que le pasa mucho a esta sociedad occidental que vamos siempre corriendo y si te paras un momento con tu mente, necesitas el móvil, el TikTok o cualquier tipo de distracción, ¿no? Volviendo a lo de la física cuántica y a la interpretación de cada uno, ¿qué le dirías a la gente también que entendiera un poco el concepto que te comento? Interpretamos la vida no como es, sino como nosotros somos, literal. Bueno, eso tiene que ver más que nada con el tema de frecuencias. Y las frecuencias las podemos entender como estaciones de radio. O sea, si tú estás en la 92.9, vas a escuchar la música de la 92.9. Pero si tú elevas la frecuencia y la cambias a la 107, entonces empiezas a escuchar la música de la 107 y dejas de escucharla de la 92.9. Bueno, nuestra realidad es más o menos lo mismo. Y ascender, digamos, se trata justamente de pasar, hacer el salto a esa siguiente octava de frecuencia, a esa otra frecuencia, ¿ya? Que te va a permitir percibir una realidad totalmente distinta. Y esto es clave y es importante, y gracias por traerlo, Tony, porque estamos en un momento en donde el proceso de ascensión está en modo full. Ahorita vamos a entrar en el Lionsgate, en la Puerta de León, que vamos a empezar un periodo de un ciclo, desde el 2023 hasta el 2026, en donde se está como acelerando, como agarrando momentum en la línea de tiempo, digamos, más elevada para hacer como el flash out a nuestra quinta dimensión, a nuestra percepción de quinta dimensión o a la siguiente octava de frecuencia. Y eso va a estar, digamos, ligado, ese proceso de aceleración, digamos, a que las bajas frecuencias que ahorita están, díganse las personas que están mucho en miedo, o que están queriendo tener poder sobre otras personas, en vez de descubrir el poder propio, van a empezar a contraerse, a contraerse, y va a haber como una implosión energéticamente, que es la que va a propulsar el que las frecuencias más elevadas, pues esas dos líneas de tiempo se separen eventualmente, ¿ok? ¿Por qué cuento esto? Porque es muy importante entender que este proceso de ascensión va a ser completamente distinto para cada quien. Es dependiendo de dónde estás tú frecuencialmente lo que vas a percibir. Van a haber personas que es teniendo una frecuencia elevada, porque ya se han conectado con el amor, con la gratitud, porque ya han integrado sus sombras, porque ya no están actuando desde el ego, van a percibir este proceso como el nirvana, van a percibirlo como una expansión, como finalmente una realidad en donde nada me influencia y la manifestación es inmediata. Pero también si estás en una frecuencia contraída, vas a percibir este proceso como el caos, como pérdida, como un fin, ¿ok? Entonces, todo es perspectiva. Ahora, nosotros probablemente cuando eso ocurra, vamos a percibir como una locura a esa baja frecuencia, pero esa baja frecuencia nos va a percibir, va a percibir a las altas frecuencias como también una locura. Y ambas vistas, digamos, son verdad. Por eso yo siempre digo, hay tantas verdades como personas en el planeta, porque todo es verdad. Estamos en un campo, digamos, en una realidad fractal que es infinita y en una realidad cuántica en donde todo es posible y todo está ocurriendo al mismo tiempo aquí y ahora. Y lo que cambia, lo que hace que tú percibas una frecuencia u otra es el ángulo de rotación de tus partículas debido a la vibración que estás teniendo. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona el behind the scenes, cuando entiendes cómo funcionan las frecuencias, más o menos entender, porque yo no voy a decir que yo lo entiendo todo, he logrado, digamos, atar y armar un rompecabezas que me da sentido, que me permite operar desde eso, ¿no? Y me ha funcionado. Entonces, sí, cada quien observa la realidad de una manera completamente distinta y por eso es inútil cuando tú quieres decirle, explicarle a otra persona el proceso que tú estás viviendo. La otra persona sencillamente no lo ve, no está en su... Ella está en la 92 y tú estás en la 107. Entonces, es como tratar de explicarle el hip hop a una persona que lo único que hace es escuchar música clásica, ¿no? O sea... Me encanta. Me encanta cómo lo explicas, Dani, porque yo lo explico igual. Al final es una radio que sintonizas y en función de esa radio ahí estás, en una o en otra. Y hablando de radio, quiero que me cuentes también sobre la glándula pineal, porque es otro tema que me apasiona, te conocí por ahí. Hay varias meditaciones en el canal que intento activarla con respiraciones e intentando mover nuestra energía desde los centros base hasta arriba. y literalmente cuando entramos... Yo para mí es como usar mi cuerpo como un instrumento de conciencia y drogarme. Y esto queda mal, pero hay gente que toma shawasca o masfum o un montón de cosas, de sustancias, para entrar en ese estado. Y desde los últimos años me he dado cuenta de que nuestra respiración nos puede llevar a esos estados. Y la glándula pineal la glándula pineal tiene ese poder de abrir la radio también y decir llévame a otro lugar, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí. Lo que sucede es que es parte del proceso de activar y lo que estamos haciendo realmente es empezar a activar nuestro cuerpo de luz. Porque vamos un poquito desde el principio. Cuando nosotros queremos percibir o jugar el juego de la tercera dimensión necesitamos el cuerpo físico, ¿ok? Nosotros no vamos a experimentar la materia si no es a través de un cuerpo de materia, a través de un cuerpo físico. Cuando pasamos, por ejemplo, a la cuarta dimensión necesitamos nuestro cuerpo astral porque estamos en el astral. Es un cuerpo más sutil, no es tan limitado como el cuerpo físico, no es tan denso. Y la quinta dimensión, que es el siguiente octava frecuencia, entonces, que es un sistema operativo completamente distinto, es aún más sutil que es nuestro cuerpo de luz. Nuestra anatomía de ese cuerpo de luz para llegar, digamos, a hacer esa transformación pasa por activar la glándula pineal, activar la energía kundalini, activar nuestro vehículo merkaba, activar nuestro sistema de chakras completamente, que son nuestros 12 niveles de conciencia, y activar nuestro ADN multidimensional. Nosotros tenemos una anatomía multidimensional, una anatomía intangible, así como tenemos una anatomía física. Conoces tu anatomía física, tus músculos, tus huesos, tus órganos y todos tus sistemas, pero no conoces tu anatomía multidimensional o tu anatomía intangible. Entonces, el tercer ojo o la glándula pineal es literalmente un ojo, porque tiene glándulas también, tiene membranas oculares, igual que la de los ojos físicos. Cuando se activa por el movimiento de Joe Dispenza, esto es una clase de Joe Dispenza, que a mí me parece maravillosa, porque es como él está descubriendo a nivel científico lo que ocurre realmente con el tema de la glándula pineal a nivel físico, pero es como el puente hacia percibir lo que no es físico, esa realidad de materia, ¿ok? Cuando tú puedes activar la glándula pineal energéticamente, llevando electricidad, que es lo que hacemos con la respiración, que básicamente lo que explica Joe Dispenza es que nosotros aceleramos el proceso del líquido cefalorraquidio que pasa 24 horas para que hacer ese ciclo por todo el cuerpo, si nosotros lo aceleramos, entonces generamos esa fricción en los cristales dentro de la glándula pineal, generamos ese efecto pisoeléctrico que es pasar de una fuerza mecánica a una fuerza eléctrica, y esa electricidad, entonces es como detona y enciende la glándula pineal, y cuando la enciende, entonces puedes percibir, porque no es una experiencia de alucinaciones, estás percibiendo esas otras realidades sutiles que están ocurriendo a nuestro alrededor, porque todo es información, cuando yo hablo de energía estoy hablando de información, el espacio que hay, que creemos que hay entre tú y yo, es energía también con información expresada de distinta manera, y cuando se activa la glándula pineal entonces lo que sucede es que percibimos esa información, ¿ok? que no podemos percibir con los ojos físicos, porque los ojos físicos solamente perciben el espectro de luz visible, entonces este, bueno, ¿qué es lo que sucede para mí? ¿qué es lo trascendental en la activación de la glándula pineal? porque pareciera que para muchas personas es como que voy a activar la glándula pineal y ya me iluminé, entonces estoy iluminado, ¿no? y lo que sucede para mí es que cuando tú tienes experiencias más allá de la tercera dimensión, sea a través de la activación de la glándula pineal, sea a través de entrar en estados meditativos profundos y tener sensaciones, cualquiera que sea la experiencia que tengas, te va a dar una perspectiva más elevada porque vas a decir esto yo no lo puedo explicar, yo, la ciencia no me explica a mí o no me dicen a mí de digamos en esta realidad qué es la experiencia que yo tuve, pero yo sé que la tuve, entonces amplía tu percepción de lo que puede ocurrir, de lo que es, de lo que, de lo que hay más allá, ¿no? entonces eso creo que conlleva al cuestionamiento, conlleva a una exploración, a una internalización, digamos, de cierta información que hace que entonces expandas la conciencia y creo que eso es lo importante, que cuando tengamos esas experiencias, y creo que para cada quien es distinto en el momento que llegan ahí, la activación de la glándula pineal está dirigida por tu yo superior, porque también es cierto que si una persona no está lista para activar su glándula pineal y empieza a buscarlo de manera a través de ciertos ciertos rituales que puedan ocurrir, puede experimentar, puede tener una experiencia bastante fea porque puede generar como una psicosis, digamos, en no saber procesar qué es lo que está ocurriendo, entonces yo siempre digo que es importante que te vayas preparando a nivel de conciencia y ese momento de la activación de la glándula de pineal va a llegar como sea que tenga que llegar en el momento que tengas que llegar, cuando lo puedas manejar y hay que darle gracias a eso porque si no puede ser una experiencia bastante desagradable, pues. Para mí, aparte de la glándula pineal lo que me ayuda es a rendirme a lo divino, a la percepción de lo sutil, a la unidad, a fundirme ahí y dejar de ser yo para ser el todo, ¿no? Y ahí viene lo místico, ¿no? Y ahí vienen momentos que dices me voy al futuro, me voy a vidas pasadas, me voy a... y que es imposible de explicar o que te toca ese amor tan puro que se te saltan las lágrimas y no sabías que estaba. A mí me ayuda a llegar a... Pero para mí yo soy como muy de meditación. Tú me traes un montón de conceptos maravillosos que ya me dirás libros de donde empiezo a estudiar que me apasiona. Otra cosa que también quería comentarte y que estoy experimentando mucho desde hace... Es la parte de canalización. Creo que cuando más vas subiendo tu nivel de frecuencia, más conectado estás con tu corazón y con esa unidad, hay momentos como que descargas información, te pinchan un pendrive y dices ¡guau! ¿qué fue esto? ¿no? Y puedes en un momento normal cotidiano de tu vida bailando con tus hijos o en un momento de meditación. Cuéntanos un poquito tu experiencia sobre la parte de canalización. A mí... Yo cuando más descargo información es cuando me estoy bañando. Y es horrible. Porque... No, no es horrible. Lo que pasa es que, claro, el agua es un elemento conductor de información. Y nosotros básicamente lo que hacemos en eso es conectarnos con la información que nos rodean cuando machamos la frecuencia de la información que empezamos a canalizar, ¿no? Pero... Yo creo que para mucha gente es cuando estás en el baño es como tu momento, no tienes distracciones y estás tú contigo, ¿no? Y empiezas a tener esas conversaciones internas. Empiezas a preguntar y empiezas a escuchar y mucha gente estoy segura que hace esto de manera inconsciente y ahorita espero que lo hagan consciente. Porque empiezas a tener una conversación y si tú empiezas a escuchar la tónica de esa conversación vas a ver que estás conversando con tu yo superior si es una voz, digamos, que no es de miedo sino una voz que te está dando un consejo o que te está dando una solución o que te está dando una idea que es lo que me pasa a mí. Es como cuando ya estoy en la ducha me desconecto y empiezan entonces todas esas ideas y eso entonces puedes hacer este libro y puedes hablar y son tantas que si no la anclas si tú no tienes el hábito de anclar es decir de escribir lo que sea que estás recibiendo yo he perdido tantas historias que después me vuelven a llegar y todo eso porque no me da chance de escribir entonces así sea con una nota de voz o con un lápiz empezar a escribir lo que sea que te venga es como empiezas a generar un enlace más constante con tu yo superior en donde dices ok yo estoy dispuesto a recibir y a anclar esa información entonces para mí es así pero es como te digo yo nunca sé de qué voy a hablar en un live de los que hago yo por ejemplo y nunca sé ni siquiera el tema el tema me puede llegar 10 minutos antes del live y digo ok bueno voy a hablar de esto o me llega el tema un día antes y durante el día estoy recibiendo información de qué es lo que voy a decir qué es lo que voy a hablar entonces este y llega un punto y esto esto digamos le puede suceder a todo y esto es importante que lo sepan porque si hay algo que yo tengo como misión es que todo el mundo entienda que esto le puede pasar a todo el mundo lo único que tienes que hacer es escuchar es observar observar tus pensamientos observar qué comunicación estás teniendo hacer una pregunta porque muchas veces no estamos acostumbrados ni siquiera a preguntar a pedir ayuda a programarnos en la noche a levantarnos en el día y decir bueno voy a observar por cierto que ahorita voy a hacer justamente unos ejercicios en Patreon que van a ser justamente para pedir información este porque porque es cuestión de que tú lo pidas porque la respuesta está ahí te la están dando en el momento en que tú pides por libre albedrío esa respuesta te va a llegar el tema si la vas a escuchar si la sabes escuchar o no muy cierto Dani gracias otra cosita que quería hablar o quería que me contaras era sobre tus productos sobre esto de activación de ADN cuéntanos muy rápidamente considero que sé más o menos un poquito sobre lo que vas a comentar pero cuéntanos que esto de activación de ADN y limpieza de agua bueno mi experiencia fue rápidamente en el 2011 cuando yo empecé con un proceso de una crisis que yo tuve de depresión en donde estuve tomando antidepresivos estuve tomando pastillas para dormir finalmente por una situación que tuve me di cuenta que esas pastillas a mí me dormían las emociones y que yo no actuaba realmente como yo no estaba expresando esas emociones entonces no me gustó lo dejé cosa que no le recomiendo a nadie porque lo hice de una semana para la otra y mi cuerpo cayó en una descompensación muy grande y eso fue como el detonante eso fue un detonante de mi despertar porque yo no me podía ni mover y en ese momento dije no yo tengo que salir de esto pero no quiero nada químico entonces fui a unos doctores homeópatas que me ayudaron con unos sueros de serotonina y tal y me dieron una de esas perlitas de homeopatía y me volvieron la vida del cuerpo finalmente y el doctor me dijo necesito que veas el sol y me di cuenta que yo no veía el sol entonces empecé yo a caminar a ver el sol y frecuencialmente pues empezó un proceso de cuestionarme muchas cosas de todo lo que había pasado yo dije pero por qué y bueno empezó un cuestionamiento muy grande se me atraviesa entonces una información sobre la activación del ADN intuitivamente yo no sé por qué yo dije yo quiero hacer esto y era como yo yo soy así intuitiva y eso era la época de los webinars yo no sabía nada de los webinars y esto es un webinar que tienes que darle aquí a este enlace y entonces tres días después vienen a este enlace y te metes en el webinar y yo bueno que hay tres días después que lo pude haber pasado que se me pudo haber olvidado y dije no yo déjame entrar a ver qué es esto del webinar y empecé y tuve mi activación y tuve mi activación del ADN la activación del ADN es un proceso de nuestro ADN digamos es el mayor almacenador de información un pedacito de ADN nuestro puede almacenar más información que cualquiera de los este siempre se me olvida esa palabra de los procesadores no de las muy bueno de las computadoras del mundo esa no es la palabra pero bueno entonces es sumamente poderoso y nosotros tenemos esa parte que llaman el ADN basura digamos es nuestro ADN multidimensional es lo que permite que nuestro ADN físico o el que metaboliza metaboliza la proteína suceda no tenga esos procesos permite nuestra existencia en la tercera en este plano de la materia pero nosotros estamos operando con muy poquita información es decir y el ejemplo que doy yo siempre es lo siguiente imagínate que tú tienes una casa de 12 habitaciones y solamente en esa casa funcionan dos habitaciones dos habitaciones tienen luz y cada habitación tiene un dimmer para la luz con 12 niveles pero en esas dos habitaciones que tienen luz solamente llega hasta cuatro ¿ok? que es lo que codifica las letras las letras de fuego que codifica ahorita nuestro ADN entonces nosotros cuando ¿qué es lo que sucede? ¿por qué nosotros no activamos toda esa información digamos que puede iluminar esos 12 cuartos o habitaciones de nuestra casa? es porque había muchos bloqueos en la red planetaria la red planetaria cristalina estaba desactivada no estábamos recibiendo toda la información de la fuente ¿ok? entonces cuando nosotros es como de la central hidroeléctrica salía la energía y pasaba por varios transformadores pero los transformadores están dañados entonces cuando llegaba la luz a tu casa solamente te daba para esas dos habitaciones entonces ¿qué sucede ahora que está entrando tanta luz que la central hidroeléctrica está ahorita dando más luz que nunca y se acomodaron los transformadores dígase que hubo gente que hizo trabajo de red grid work en la red planetaria y activaron esos transformadores entonces nosotros ahorita estamos recibiendo una información que está haciendo que podamos iluminar las 12 habitaciones de nuestra casa y podamos tener el dimmer a 12 ¿ok? eso que en qué digamos se traduce eso se traduce en que brilla ¿ah? ¿qué? en que brilla como una brilla por dentro exacto una de esas pero también es que a nivel celular empiezas a tus células en vez de empezar a enfermarse a morirse a que ocurra la peptosis que es como el suicidio de las células empiezan más bien a multiplicarse los telómeros empiezan a otra vez a alargarse entonces todo tu sistema físico biológico empieza a activarse empiezas a rejuvenecer empiezan literalmente por eso es que hay gente que ahorita se ve mucho más joven porque cuando una persona está trayendo luz trayendo información que energía es información estás operando desde otra frecuencia tu cuerpo físico está respondiendo a esa frecuencia ok entonces con la activación de la adn lo que queremos es activar digamos esa potencia que puedas sostener y que puedas nutrirte de toda la información que es activar esos 12 niveles de información o esos 12 niveles de frecuencia con eso básicamente lo que estamos haciendo es acelerando el proceso de que encarnes tuyo superior de que empiezas a actuar y a vivir desde la perspectiva más elevada ok porque entonces accedes a esa información de lo que eres de que eres un ser multidimensional de cómo actúa esta realidad de cómo y empiezas a transformar tu realidad tus manifestaciones son mucho más rápidas y empiezas bueno a utilizar el cuerpo físico que eso es otra también parte de eso maravilloso de forma muy sencillita explicado Dani mil gracias creo que lo haré aunque a mí me está pasando eso estoy mucho más guapo más joven más fuerte que hace años creo que cuando vas subiendo tu nivel de frecuencia seguramente a ti te pasará algo parecido el otro día yo tengo un grupo de meditación que hacemos en directo los martes y le dije tengo una nueva creencia que es que voy a rejuvenecer en vez de envejecer voy a ir viendo como evidentemente el pelo se irá poniendo blanco pero voy a ir viendo como mi piel brilla más y es así cuando tú conectas con esa fuente divina con esa unidad diario y eres un yo lo llamo como un recipiente andante tienes ese poder de sanar de manifestar y a este punto de manifestar también quería llevar creo que los dos hemos vivido situaciones de carencia que nos han roto que nos han llevado también a seguir indagando por qué y por qué a este le pasa y por qué tal yo estoy en un momento de mi vida en el que las sincronicidades los regalos las manifestaciones como y puedo evidentemente mis niveles de ingresos no son ni nada parecido a los que podía tener hace años qué le dirías a la gente que también creo que hay un trabajo muy fuerte con el tema de carencia con el tema de limitación con el tema de abundancia qué le dirías para también transitar sentir y vibrar de otra forma bueno para mí el tema de la carencia fue un proceso bastante largo pero que se transformó muy rápidamente es decir en poco tiempo fue cuando a mí me hizo clic lo que yo tenía que hacer y hay que tener en cuenta enlazando también con lo que veníamos hablando del rejuvenecimiento y lo que vamos a hablar ahorita nosotros somos una humanidad que está en un proceso de transformación obviamente nosotros ahorita quizás estamos diciendo sí nos vamos a rejuvenecer pero no es que nos vamos a rejuvenecer pero sí vamos a ser mucho más jóvenes que de lo que fueron las generaciones anteriores y tener más capacidades de lo que tuvieron las generaciones anteriores justamente porque hemos incorporado más energía y más luz y más información en nuestro campo electromagnético dado eso qué es lo que nos ata a esa vieja identidad y viene por ejemplo el tema de la carencia del no merecimiento que nosotros en nuestro campo áurico en nuestro campo electromagnético tenemos demasiada información de baja frecuencia sea porque las religiones sea por la cultura sea porque eso viene de traumas no procesados por generaciones ok de nuestros antepasados porque no tenían las herramientas no tenían el conocimiento no tenían acceso por dios nosotros no lo teníamos hace cinco años hace cinco años hablar de estos temas todavía era tabú ok todavía era tildado de loco ha habido una expansión tan grande en un periodo de tiempo tan corto que ha permitido que esto estas transformaciones empiecen a ocurrir y por eso el proceso se acelera cada vez más ya pero nuestros antepasados no tuvieron eso entonces nosotros venimos las generaciones nuestras que estamos trabajando en conciencia venimos arrastrando y venimos sanando todo lo que nuestros antepasados no pudieron sanar y el tema de la carencia es uno de ellos y creo que somos muy leales a esas creencias y a esa energía de no puedo tener más de lo que tuvo mi papá no puedo tener más de lo que tuvieron mi familia y es como un tope que tenemos nosotros mental entonces requiere un proceso de una toma de decisión nuevamente nuestra intención es sumamente poderosa y nuestra toma nuestro libro albedrío es sagrado a todos los niveles de multidimensionales en la creación completa entonces si tú con tu libro albedrío si tú con tu decisión empiezas a reprogramar digamos tu cerebro tu energía con nueva información dígase que tú te repitas y eso fue lo que yo empecé a hacer todos los días yo empezaba a decir amo el dinero cuando yo decía amo el dinero antes a mí me daba así como que toda la programación ay Daniela que eres materialista que eres tú estás en la parte de la espiritualidad y entonces cómo vas a a querer o a tener apegos con el dinero no yo empecé a quitar todo eso y yo dije esta realidad tiene un intercambio que es el dinero y es una energía yo empiezo y me abro a la abundancia me abro a la energía porque si yo tengo dinero puedo ayudar a otras personas si tengo tiempo y si tengo solvencia puedo hacer crecer más mi misión entonces empecé yo literalmente todos los días a decir soy la abundancia divina todo el dinero llega a mí fácilmente yo le doy valor a las personas y las personas fácilmente me dan dinero a mí y empecé a trabajarlo digamos con mis pensamientos repetidos y cuando me venía un nerviosismo de que ay no voy a poder pagar esto no voy a poder pagar lo otro yo inmediatamente borro eso y digo el dinero aparece llega a mí fácilmente y empecé constantemente porque el subconsciente se reprograma a través de la repetición porque cuando tú aprendes algo nuevo sea lo que sea que tú aprendes se genera una conexión neuronal y esa conexión neuronal se refuerza con la repetición ok entonces ¿cómo haces tú para desconectar esto? no te enfoques en desconectar esta vieja creencia enfócate en crear una nueva cuando tú generas una nueva conexión neuronal y la empiezas a reforzar le quitas energía a la antigua y ésta se refuerza entonces empiezas literalmente ahorita desde la conciencia a crear un sistema de creencias desde la conciencia y desde lo que te funciona y eso creo que es lo que hay que hacer en todas las áreas con el no merecimiento con el amor propio con si el tema es el amor buscar una pareja olvídate de la pareja empieza a amarte a ti empieza a amarte tú primero enamorarte de ti de estar contigo porque todo el campo quantum se acomoda a la vibración que tú tengas me encantaba ni hablar contigo porque es como un espectáculo tú hablas y es como si hablara me fascina y normalmente en los likes que a mí suelen invitarme yo no suelo ser el entrevistador pues me pasa un poco a lo que te pasa a ti es increíble lo del tema de los pactos que tenemos volviendo un poco a a a a estas creencias el subconsciente al no merecimiento yo hice un trabajo muy bonito con cristian casabellana de mi árbol transgeneracional y descubrí determinados secretos en mi familia de carencia simplemente con el hecho de descubrirlos hubo como un cambio pues no sé si de adn o de algo pero evidentemente desde ahí fue como una catapulta hacia arriba a nivel económico porque yo había trabajado de todo había trabajado afirmaciones había trabajado afirmaciones con emoción que para mí considero que incluso tienen más poder pero era y muchas veces como tú bien dices tenemos pactos inconscientes con nuestros antepasados que de alguna manera hay a veces que contarlos y evidentemente la decisión es un la decisión y el libre albedrío hacia tu futuro es primordial y algo que también me apasiona es sobre algo que práctico mucho también no sé si tú esto lo haces es sentir mi futuro idealizado en mi día a día creo que todo emana desde dentro y si yo ya soy libre me da igual mi entorno porque yo me siento libre si yo soy amor en expansión me da igual quien me quiera porque yo me quiero tanto que viene la gente adecuada y si yo soy éxtasis o inspiración llegarán los libros las personas el conocimiento que me hará seguir siendo éxtasis inspiración no sé si también trabajas la parte de moldear desde el futuro viviendo en el ahora sí totalmente o sea creo que el tema el tema lo que pasa es lo siguiente porque cuando tú le dices a una persona bueno sí visualízate cuál es tu norte primero eso es importante porque hay mucha gente que no tiene idea de qué es lo que quiere cuando tú le preguntas porque están muy en lo que viviste en la historia en lo que te pasó y entonces no puedo y me siento estancada ajá pero qué quieres cómo quieres que sea tu vida entonces ah no sé bueno eso es lo primero porque el campo quantum el digamos la fuente está ahí recibiendo órdenes y esto y esto es un cambio de perspectiva global es decir un paradigma completamente distinto porque tenemos el paradigma de yo soy buena y yo me porto bien entonces a mí me van a entregar cosas buenas no funciona así porque tú puedes ser muy buena y puedes hacer todo pero tienes una vibración de carencia que no te crees que es posible que tú puedas tener dinero no es posible te sientes culpable cuando estás cobrando algo y te sientes mal cuando estás pagando un dinero y tu vibración es carencia entonces el universo y el campo quantum o la fuente lo que escuchan es tu vibración de carencia y lo que te van a dar es carencia entonces hay que estar primero entender que no es algo tampoco mental es vibración entonces cuando tú puedes visualizar lo que tú realmente deseas y puedes sentir que eso ya está hecho o sea porque porque ya entiendes que el campo quantum está esperando tus órdenes entonces cuando tú entiendes que en el momento en que tú lo pensaste ya lo estás creando y ya todo el campo quantum se está metiendo allá y dejas de ponerle el freno de mano cómo le ponemos el freno de mano cuando empezamos bueno pero y cómo lo voy a hacer porque ahorita no puedo porque es que ajá pero es que no pero es que no puedo no me siento bien pero es que estoy bloqueada pero ahí le estás poniendo el freno de mano al campo quantum y el campo quantum está ok no puede no puede no puede no puede ya entonces si tú eres capaz de visualizar lo que sea y por eso es importantísimo porque no importa el país en donde estés no importa el país en donde estés no importa el gobierno que tengas no importa la situación que estés en la que estés en este momento puede ser la situación más oscura y no me importa cuál es no quiero escuchar la historia pero si tú puedes en medio de esa oscuridad sostener una visualización de luz de lo que tu alma está deseando y la sostienes constantemente yendo a esa a esa a esa a esa visualización la mente no tiene manera de saber de que eso es verdad o es mentira pero si tú la sostienes el campo quantum empieza a traerte todas las oportunidades y las soluciones que necesitas para llevarte ahí y ojo y también la preparación porque muchas veces si tú no eres la persona que puede encarnar esa visualización porque todavía tienes muchas cosas entonces lo que te empiezan a poner son situaciones para ir transformándote en esa persona en ese sentido no eres víctima de absolutamente nada ni nadie sino que tienes que empezar a verlo como oportunidades toda situación retadora es una oportunidad para trascender cualquier cosa que te esté impidiendo llegar a ser y vivir esa realidad que estás que estás deseando entonces ¿de qué se trata? de poder sostener la frecuencia de esa y por eso te digo le digo a mucha gente cuando no sepan qué hacer en cualquier situación tus brújulas son tus emociones y tu norte siempre es la paz siempre haz lo que te da paz que tengo un conflicto con una pelea familiar una cuestión de herencias y no sé si pelearla o si soltarla porque no se lo merecen porque si me lo merezco ¿qué te da paz? porque lo más importante es tu vibración ¿ok? de otra manera si tú piensas que tu abundancia va a venir por la herencia que estás peleando entonces ¿cuál es la vibración? de miedo de carencia de escasez y de limitación porque no te crees que eres capaz de crear más abundancia entonces si te vas por esa ruta bueno puede que obtengas la herencia pero te estás perdiendo la oportunidad de generar verdadera abundancia en todas las áreas de tu vida y de una expansión de conciencia en donde no vas a tener miedo más nunca por no tener ¿no? sí bravo bravo Dani gracias añadiría también que cuando más más sentimos ese futuro ideal en este momento presente como tú bien dices se te van dando las personas es como el universo te va poniendo miguitas de pan para que tú vayas subiendo tu nivel de conciencia hay un momento en el que pasa la magia y las manifestaciones son como pa 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 es increíble otra cosita que te quería comentar yo yo tengo un grupo de meditación como te decía que desde el año pasado empezamos a meditar hicimos un reto de 7 días de meditación y he visto gente literalmente que ha pasado de situaciones muy difíciles a brillar con constancia con conocimiento con meditación diaria y es mágico como también para mí otro de los factores más importantes es el servir cuando estamos en este propósito del dar y soy un soy un privilegiado de que más de medio millón me escuchen en youtube al mes y que haya tanta gente que medite y que me mande tanto amor y que yo lo siento cuando también das cambias tu sentir ¿no? cuéntanos sobre eso Dani sí es que llega un momento en el que en el que la vibración que sostienes ¿ok? te pone en servicio te pone te pone en el dar es como parte del proceso de llegar porque dejas de te sales de la identidad del yo te sales de lo que yo necesito y no quiere decir que no quieras cosas también para ti pero tienes una necesidad y una hambre de servir de poder de poder entregar digamos esto a otras personas y entiendes que cuando tú das algo también lo recibes entonces dices esto es un ganar y ganar o sea yo diría que recibes mucho más ¿no? y ahí también viene pasar de estos tres chakras o de estos tres centros inferiores a pasar aquí cuando aquí lo único que hay es expansión amor bondad compasión y te has puesto las gafas del amor más absoluto y mi mujer que para nada entra yo no hablo casi nada de estos temas me dice otra vez estás llorando que es que digo cariño estoy con el amor por mi niño por una conversación por una puesta de sol y y otra cosa ya para terminar Dani esto que a mí me está pasando yo lo veo también muy difícil en los hombres esta parte de Burneval de yo sí a mí me apasiona llorar en la cámara porque soy yo soy yo en mi esencia brillando con la luz más de mi corazón pero es verdad lo que veo y todo lo que siento es que la gente que más me escucha son mujeres y el despertar creo que hay un despertar mucho mayor en las mujeres y también invito a muchos hombres que sé que también están trabajando en que sigan abriendo su corazón y en que sigan expandiéndose en amor y que que a veces esa roca que tienen por corazón hay que telarla con más fuerza ¿qué me dirías sobre eso? Mira a mí yo estoy viviendo con eso un proceso bastante interesante y que me encanta porque yo siempre como tú siempre estaba rodeada de mujeres quienes estábamos en este proceso porque tenemos esa sensibilidad porque porque estamos más en contacto con nuestras emociones y los hombres están más programados a no hacerlo y han tenido que trascender pero yo siento ahora últimamente porque la mayoría de las consultas privadas que he tenido han sido de hombres y los casos que yo estoy escuchando de genuinamente decir o sea creo que están viviendo procesos detonantes y procesos retadores bastante difíciles los hombres porque está habiendo una crisis ahorita entonces los hombres yo creo que se están se están sintiendo en un no sé qué hacer no sé cómo operar no sé cómo lidiar con esto siento que es esto pero no siento que es como algo que quieren hacerlo como más más privado o sea no es todavía tan abierto pero yo sí he tenido una grata muy grata sorpresa de muchos hombres que están tratando de corazón buscar un camino digamos de conexión de conexión con esa divinidad de conexión con esa vulnerabilidad porque porque genuinamente están tratando de cambiar su realidad y lo que les está lo que están haciendo ahorita no les funciona entonces yo estoy gratamente sorprendida yo estoy muy esperanzada y porque hace falta que haya un balance que haya un balance de esa energía femenina de esa energía masculina de que todos empecemos a remar hacia un mismo lado y nos apoyemos porque estamos pasando un sistema operativo que es más de colaboración y no de competencia ok y eso es lo importante y eso es la energía que yo creo que se está despertando entonces nuevamente cada quien percibe en la frecuencia que está y yo lo que estoy percibiendo en este momento es justamente esa 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 entrada en un balance que es algo hermosísimo porque yo creo que no hay nada más increíble que la expresión de esa energía femenina y de esa energía masculina trabajando en colaboración ahí es donde se potencia y donde se expande digamos toda la realidad es maravilloso es importante y para mí también sería necesario es como la energía del yin y el yang necesitamos que haya como tú bien dices un balance pues dani quiero de corazón agradecerte haber estado aquí hay muchísima más gente de tu comunidad que de la mía porque yo en instagram empecé a hacer muy poquito así que mil gracias no sé si quieres yo le digo meter la cuñita de de tus siguientes eventos o activaciones de adn que seguro me apunto en alguno de estos pronto así que no sé si quieres compartir feliz pues bueno nada yo todos los meses hago una limpieza de aura grupal las hago individual todos mis servicios son también individuales son a través de zoom son a través de códigos escalares o códigos multidimensionales yo doy unos protocolos para que puedan vivir la experiencia y la explico pero todos los meses hago una limpieza de aura grupal y una activación del adn grupal ahorita me traje el calendario porque sabe que iba a preguntar pero la próxima limpieza la activación del adn grupal son cuatro sesiones empieza el 14 de agosto y la próxima limpieza de aura es el 26 de agosto ok si se quieren anotar la información la tienen en mi instagram gilindani.com arroba gilind.dani perdón arroba gilind.dani este y ahí tienen en el enlace de miografía está toda la información gracias dani gracias gracias a ti por el espacio gracias a ti por darme esta apertura con tu comunidad y bueno feliz yo de estar aquí gracias te beso y muchísimas gracias a todos los que han ido estando perdonar que yo si leo no presto atención a dani así que no estar muy atento al chat os mando un besito a todos esto se queda grabado y seguro que ahora más a futuro así que cuidaros mucho y de nuevo gracias dani cuidaros bye bye gracias Tony nos vemos gracias a todos gracias a todos x gracias a todos Gracias.